A lo largo de las series nacionales de béisbol, el público amante de la pelota en Cuba, ha podido disfrutar de grandes bateadores, aluminio o madero en ristre, algunos con gran poder o muy oportunos y otros cual regadera, repartiendo imparables por todos los rincones del terreno. Pero se ha preguntado usted, entre tantos toleteros que se han parado en un cajón de bateo en clásicos nacionales, ¿cuántos de ellos han logrado conectar 20 o más honrones en una temporada y al mismo tiempo compilar para más de 400 de promedio ofensivo? Les puedo adelantar que solo la pequeña cantidad de 4 peloteros en la historia de la pelota cubana han podido conseguirlo, todos muy bien conocidos y con hojas de servicio escritas con tinta de gloria en nuestro béisbol y también en el ámbito internacional. Y para mayor detalle, increíblemente uno de ellos lo hizo en dos ocasiones. Número 4. José Dariel Abreu El Pito Abreu, el fornido inicialista y cuarto bate de los Medias Blanca de Chicago durante varias temporadas y hoy con los Astros de Houston, el Pito Abreu se convirtió en el último jugador en lograr esta hazaña, cuando en la temporada del 2010-2011, durante la serie de oro, conectó 33 bambinazos y promedió para un astronómico 453 de averaje, líder absoluto. Pito, como se le conoce popularmente al sluger sin fueguero, pegó 96 indiscutibles en 212 turnos al bate en esa campaña, anotando 79 carreras e impulsando 93 hacia el plato. Además despachó la friolera de 33 pelotas más allá de los límites del terreno, compartiendo el liderazgo de ese departamento ofensivo con otro grandes ligas cubanos, el gran mense Yuenis Céspedes. Paso y Juliet López Le tiraba paso por la banda izquierda, va hacia atrás, el epil sigue atrás Y la bola se fue de jorron Empata el juego con un descomunal batazo José Dariel Abreu aquí en el cuarto, la alcarabía es enorme, en el 5 de septiembre Número 3 Alfredo Despaine En la serie 49, jugada en el periodo 2009-2010, el toletero Alfredo Despaine honronió en 31 oportunidades Durante la campaña regular, complementando con un promedio ofensivo de 404 líder en ambos departamentos El jardinero y designado oriental, defendiendo la camisa de los alazanes de Granma, conectó 128 hit en 317 veces al bate, con 79 carreras anotadas y 97 impulsadas Vale destacar que José Dariel Abreu estuvo muy cerca de lograr la hazaña en este mismo año Pues batió para 399 de averaje con 30 honrones Un adelanto de lo que sería su actuación ofensiva en la temporada siguiente Alfredo Despaine Le quita velocidad, le tira, saca, batazo, ¡guela! ¡guela! ¡Pelota que va volando! Alfredo Despaine se convierte en héroe Empata la serie Y manda esto a un séptimo partido Otra vez le va al medio Y el caballo de los caballos Alfredo Despaine Le desaparece la pelota en la noche Granma gana en un juego sensacional Y habrá séptimo partido Número 2 Orestes Kindelán 8-7 su promedio Lanzamiento de Roca Le circula con un abrazo El Calderno se va, se va, se va Se va, se va, para Kindelán Abre los brazos Hiciéndolo por fin Para Kindelán El tambor mayor Orestes Kindelán No podía faltar en este selecto grupo de peloteros En 1989 Durante la edición 28 de la serie nacional El cuarto bate santiaguero Disparó 24 cuadrangulares Líder Y promedio ofensivamente para 402 En aquella lead Kindelán Quien para muchos Es el más temible De los bateadores cubanos De la pelota revolucionaria Hasta el día de hoy Sumó 66 inatrapables En 164 turnos oficiales Anotó 57 carreras Y remolcó 58 compañeros Otra vez Se está demorando bastante Arocha Un bate a todo lo largo Kindelán Un poquito Cargado hacia atrás Batazo largo por el exfil Se va, se va, se va Se fue Otro Otro De Quintelán Con una curva Impulso a C Y tiene ya 74 Y 26 Patazo elevado y largo A lo profundo Del jardín izquierdo De Teleficenter Honrón De Kindelán Número 1 Omar Linares Patea sobre 400 Es un muchachito todavía 18 años Ahí suelta Le tira un patazo Alto, largo La bola Se va, se va, se va Se fue Porco Enorme Cuadrén Guler Para Omar Linares Si de figuras se trata Omar, el niño Linares Siempre debe estar presente En cualquier conversación Béisbolera Debido a que Muy posiblemente Linares sea el jugador Nacido en Cuba Más completo de la historia Y quien sino él Para repetir En dos oportunidades Esta hazaña Que se menciona Durante la decimosexta Serie selectiva En 1990 El antesalista Pinareño Conectó 20 Honrones Y batió para 411 Con 90 hits En 219 veces al bate Luego 6 años después En la 35 serie nacional Linares volvió A despachar 20 cuadrangulares Y compiló Para 403 De promedio ofensivo Producto de 73 Incogibles En 181 Oportunidades al bate Con 63 Con 63 anotadas Y 66 impulsadas Lo curioso aquí es que Omar No fue líder En ninguno de estos Apartamentos ofensivos Que se mencionaron Anteriormente Y en ninguna De las dos ocasiones En que materializó La hazaña Además En la misma 32 serie Alexander Ramos Camarero De la isla De la juventud Quedó a un Bambinazo De los 20 Pegó 19 Y tuvo promedio De 400 Exactamente Confianza Omar Linares Ahora en este turno Al bate Ya se impulsa Lanzamiento Le tira Saca un batazo Largo Por la banda De la excel La bola se va elevando Y maestro Póngale música Maestro Esto es locura Amigo Locura Yo soy así Como Linares Sabroso Bótalo Linares Bótalo mil veces Ahora es cuando era El clase de batazo Ha dado Linares Por el Lexfield A la hora buena A la hora buena Saca la pelota Por el Lexfield Y por adelante A Cuba 3 por 2 Un lanzamiento Sobre lo alto Vean Sin duda alguna La pelota cubana Está llena de curiosidades Y hechos muy interesantes Que merecen ser recordados E incluso descubiertos Por las nuevas generaciones Que disfrutan Día a día De su colorido y sabor Si el video te gustó Dale like Y comparte Suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Muchas gracias Te ha hablado Velázquez Cuba Y te deseo Un Felistía